Ante la pandemia de coronavirus, muchas familias nicaragüenses han tomado como medida quedarse en casa, lo que incluye a los pequeños del hogar. Sobre lo que el psicólogo Javier Barreto explica, algunos de los efectos que esto puede traer consigo. La comunicación con los niños tiene que ser muy legítima, tiene que ser muy auténtica. Probablemente querramos darles mucha seguridad y a lo mejor decimos frases como no tengas miedo, estas son tonterías, no, nada de eso. No invalidemos, evitemos invalidar las emociones y los sentimientos de los niños. Y cuando hablo de niños es desde muy chiquitos hasta adolescentes, ¿verdad? Todos los que son menores de 18 años. Todos los niños, al igual que los adultos, todos, no importa la edad, responden de maneras diferentes. El abordaje con los niños más chiquitos, probablemente hay mucha información ahorita de cómo decirles cómo es el virus. Otra cosa ya es con niños mayores de 9 años. Entonces hay mucho material. Yo recomiendo, uno, buscar fuentes específicas, confiables de cómo comunicar esto a los niños. Hay fuentes, yo se las puedo facilitar a ustedes. Algunos ejemplos. ¿Cómo puede afectar? En niños más pequeños, por ejemplo, podemos encontrar llanto, podemos encontrar mucha ansiedad, el hecho de no querer separarse de los padres. Por eso los padres tienen que tener mucha sensibilidad si en algún momento y por cualquier razón ellos tienen que salir. El psicólogo recomienda establecer un horario de actividades diarias para los menores, que puede incluir lectura, dibujo o juegos de mesa. Que los niños se puedan aburrir, sí, recordemos que hay muchísimas condiciones. Hay personas que tienen casas, que tienen patios o que viven en lugares donde pueden salir a las calles los niños y todo lo demás a caminar. Hay otros lugares que viven en condiciones que son mucha gente en una sola casa. Entonces hay que ideársela para que estos niños en la medida de las posibilidades no salgan. Hay juegos de mesa, lo que pasa es que hay juegos de mesa. Hay que estimular mucho el dibujo, ese tipo de expresiones en los niños. Sé que es difícil porque a veces no tenemos todo el tiempo del mundo, pero ahora sí lo tenemos. Entonces aprovechemos ese tiempo con las criaturas. Noticias 12, Anduriña Ortiz.